Diputados locales aprobaron este jueves 12 de marzo, en sesión ordinaria, la integración del Comité Técnico de Archivos del Congreso del Estado, órgano que tendrá la encomienda de salvaguardar los documentos generados durante la presente legislatura. En tribuna, la legisladora del Partido Socialista, Patricia Centeno, dijo que la conservación de los archivos, además de cumplir con la normatividad vigente, servirá de referencia sobre el quehacer legislativo. La preservación de los documentos emanados de este legislativo y de todas las instituciones públicas a lo largo del tiempo le servirán tanto a futuros legisladores como a investigadores académicos y a la sociedad en general como herramienta de consulta para el mejor desempeño de sus actividades. El comité quedó integrado por el presidente de la mesa directiva del Congreso local y los titulares del Instituto de Estudios Legislativos, Secretaría Parlamentaria, Administrativa y Dirección Jurídica y la de Comunicación Social. En otro punto, los legisladores locales discutieron el proyecto de acuerdo para desechar la iniciativa de ley sobre el uso de colores, símbolos y siglas en edificios públicos, la cual fue presentada en marzo del 2014. La presidenta de puntos constitucionales, María Angélica Zárate, dijo que el ordenamiento propuesto se consideró improcedente, ya que el objetivo de la iniciativa se encuentra normado en el artículo 134 de la Constitución Política Federal. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo transitorio vigésimo tercero, se estableció que el Congreso de la Unión va a expedir una ley reglamentaria del artículo 134 para foctavo, que es el que nos ocupa. En ese sentido, creo que es de todos conocido, porque es un tema de orden público, que precisamente esta reglamentación, esta ley reglamentaria del 134 del párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está en tránsito en el Senado de la República. Y esa ley reglamentaria pues seguramente nos va a orientar y nos va a dar luz para la participación que tenga o no las entidades federativas en el tema. Sin embargo, al someter la votación, la iniciativa de ley no fue desechada y fue devuelta a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación para un nuevo análisis. Además, declararon aprobada la reforma al artículo 99 de la Constitución de Tlaxcala, estableciendo que el gobierno del Estado impulse políticas públicas a favor del sector social para fortalecer la economía local. Para el sistema de noticias, Adam Morales.